Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hoy vamos a utilizar una pelotita de tenis en la clase. Vamos a hacer una parte de pie y la otra parte la vamos a hacer con una bufanda lo suficientemente larga como para que, miren, los brazos de ustedes estén extendidos y la bufanda alcance y sobre un poquito. Bueno, vamos a empezar con nuestra pelotita. Bien, vamos a empezar suavemente a trabajar los bracitos. Vamos subiendo, 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 hacemos una paradita acá. Eso. Esto va a fortalecer los medianos de los brazos. Vamos subiendo y damos una paradita acá en el medio, justo en el medio entre el codo y el hombro hay un puntito sensible acá. Y sigo subiendo, subiendo, me voy hasta el hombro. Y vamos a bajar todo por adelante. A ver. Eso. Todo aquí. Muy bien. Y vamos de nuevo. Ahora vamos por otro brazo. Subo. Doy una paradita acá en el codo. Eso. Una vez que pase el codo, doy una paradita acá en el brazo. Y presiono. Y sigo. Y me voy hacia arriba, hacia el hombro y doy unas vueltitas aquí. Y bajo por adentro. Ahí está. Perfecto. Y vamos a repetir. Repetimos de este otro lado. Esperen que me saco el reloj. A ver. Repito de este otro lado. Eso. Subo, 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 subo. Masajeo aquí. Y sigo subiendo, subiendo. Este punto de acá, que está en el centro del brazo, es un punto para aflojar todos los problemas de los hombros, del cuello, ¿sí? Y de los brazos también. Y de los brazos también. Me voy atrás. Y ahora, en esta segunda vez que lo hacemos, vamos a ir un poquito más atrás. Y en este lugar donde yo estoy poniendo la pelotita, vamos a golpear. Y vamos a presionar. Y mientras presiono, dejo la pelotita bien apretada ahí. Inspiro. Lleno el pecho de aire. Y vuelvo y aflojo. Y vuelvo a inhalar. Como que tengo que sentir la respiración bien toráxica. Y aflojo. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a aflojar. Eso. Este punto es el punto 15, ¿sí? Del triple recalentador. Y entonces lo tenemos presionado ahí. Abrimos bien el pecho. Eso. Y aflojamos. Sería mucho mejor que alguien nos hiciera el masaje, pero estamos solos, así que lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a ir entonces, subiendo por el otro brazo. Dando la paradita acá en el codo. Sigo subiendo y presiono aquí. Que ya duele menos, ¿eh? Ya duele menos. Presiono, presiono. Y voy subiendo, subiendo acá al hombro con unas vueltas y me voy para atrás. Y me quedo acá unos golpecitos. A ver. Muy bien. Paro. Presiono ahí. Van a sentir el punto porque es bastante sensible. Entonces, inspiro. Puedo poner la mano en el pecho o en el plexo solar. Abro el pecho y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y sigo presionando porque ese punto trabaja toda la parte energética justamente aquí del pecho. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Pero hago una vez más. Ahí está. Ahora, vuelvo por adentro. Eso. Y llego a las manos. Y voy a masajear el puntito de corazón aquí en la palma. A ver. Masajeo el puntito. Eso. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y vamos a utilizar dos puntos más de nuestro meridiano. Del triple recalentador. Y lo vamos a buscar, miren. Pasando el codo. Un centímetro aquí. Hay como un huequito. A ver si lo encuentran. Fíjense donde puse el dedo índice. Ahí. Van a ver que es sensible. ¿Sí? Uno presiona y siente. Siente como un pinchacito. Y de este lado lo mismo. Lo vamos a buscar. Vamos a flexionar el brazo. Y si podemos, nos masajeamos los dos al mismo tiempo. Miren. Presionando con los índices. ¿Sí? Presiono y presiono. Ya lo encontré. Está el puntito ahí. Y vamos a hacer este movimiento. Dirá hacia un lado. Dirá hacia el otro. Con ese puntito presionado. Van a ver que duele. Duele un poquito. No pasa nada. A ver. Presiono, presiono. Y puedo ir. Presionando. Aflojo. Presiono cuando voy de costado. A ver. Aflojo. Vuelvo a presionar. Aflojo. Vuelvo a presionar. Muy bien. Y este punto. Aquí en los brazos. Va a trabajar toda la parte del fogón. Que decimos. ¿Sí? Inferior. O sea, del ombligo para abajo. A ver. Entonces. Voy hacia un lado. Voy hacia el otro. Eso. Y estos puntos hacen que el fuego. ¿Sí? Que el fuego. De este fogón que tenemos en la parte baja. No sea demasiado fuerte. Ni sea demasiado bajo. ¿Sí? Equilibramos. A ver. Hago uno más. Hago otro más. Eso. Y paro. Y voy a hacer la respiración ahora. Sosteniendo acá los brazos. Y presionando. Abdominal. O sea, llevo todo el aire al vientre. Inspirando. Y exhalando. Y vuelvo a inhalar. Y saco un poquito la panza para que vea que es al vientre. Y vuelvo a exhalar. Y meto un poquito hacia adentro. Y otra vez. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Eso. Perfecto. Uno más. Inhalando. Y exhalando. Muy bien. Y soltamos. Van a quedar los brazos raros. ¿Vieron? Van a sentir. Dejen las palmas mirando acá al suelo. Y van a sentir toda la energía que está recorriendo por los brazos. Como si fuera un cosquilleo. Que llega hasta los dedos. Y sobre todo al dedo índice que estuvo trabajando ahí presionando el puntito. ¿Sí? Que es el 10. El 10 del triple recalentador. Es el 10. Bueno. Y ahora. Perdón. Hoy tengo la voz un poquito tomada. Ahora vamos a trabajar un puntito que está acá en el cuello. ¿Sí? Siguiendo la línea acá del externo pleito mastoideo. Bueno. En el medio. Ahí. Ahí. A ver si lo pueden ver. También es bastante sensible. Y va a trabajar todo el resto del meridiano que pasa aquí por la cabeza. Entonces vamos a presionar. Presionamos con los dedos índices. Y podemos agregar el dedo del medio. ¿Sí? Y hacemos como unos círculos. Y esto va a hacer que este meridiano acá a la altura del cuello y la cabeza también se armonice. Así que masajeamos aquí. Hacemos como unos círculos. Podemos hacerlo con los dos, con los dos lugares, los dos dedos al mismo tiempo. Presiono, presiono y aflojo. Inhalando, exhalando. Eso. Van a ver que después queda la sensación del cuello como que hay un calorcito llegando al cuello. Masajeamos acá. Este punto también es para cuando hay problemas en los oídos, en la garganta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, paramos acá con la presión. Dejamos caer la cabeza un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro. Eso. Y vamos a tomar de nuevo la pelotita. Nos vamos a hacer el masaje en los pies. A ver. Venga. Masajeamos bien los pies. Masajeando todo el talón, debajo de los dedos. Eso. A ver. Presionando. Debajo del arco. Vamos buscando los lugares. Y le vamos a poner más presión justo debajo de la almohadilla que tenemos toda la zona refleja del pulmón. Bueno. Presionen ahí. La almohadilla del pie. Perfecto. Una vez que presionamos acá, vamos a ir por el borde externo. Vamos a hacer todo el talón. Eso. Y debajo de los dedos de los pies también. Y cambiamos de pie. Ya sentimos este pie que está muy lindo y muy masajeado. Vamos al otro. También. Vamos a ir. Para no olvidarnos. Primero la almohadilla. ¿Sí? Presionamos la almohadilla. Que acá tenemos el punto reflejo. El lugar reflejo. La zona del pulmón. Y después vamos a ir haciendo todo el pie. El arco. El talón. Debajo de los dedos. Absolutamente todo. Debajo del dedito chiquito. Fíjense si sienten los brazos distintos. El cuello. Fíjense. Si hay sensación de calor en el cuello. Eso. Porque seguramente que sí. Si estuvieron haciendo bien el punto acá. Que queda un poquito sensible. ¿No? Lo podemos masajear y planchar. Mientras que hacemos acá el pie. Miren. Por si quedó dolorido. Lo plancho un poquito. Lateral. Ahí está. Y vamos a utilizar la bufanda ahora para eso. Bueno. A ver. Ya está con el pie. Ya está todo. Vamos a utilizar nuestra bufanda. La vamos a poner. Vamos a empezar por la parte baja. La vamos a poner en la cadera. Sacro. ¿Sí? Sacro y coxis. Y vamos a hacer un movimiento. De flexionar. ¿Sí? Pasamos la bufanda por atrás. Y calentamos. Sacro. Cadera. Flexionamos una pierna y la otra. Y movemos un poquito la cadera. Ahí está. Muy bien. Y voy subiendo. Me voy a la cintura. Poquito. ¿Eh? Masajeo aquí la cintura y caliento. Eso. Muy bien. Cuidado con los brazos. ¿Eh? Muy bien. Voy subiendo. Voy subiendo. Me voy a la parte de la base de los homóplatos. Y también. Ahí. Calentando aquí también. Flexionando la rodilla y la otra. Bueno. Y ahora me voy a la parte de los hombros. También voy a hacer un poquito de movimiento acá. y donde estuvimos con la pelotita. Eso. Bueno. Y llegué al cuello. Y en el cuello también. Voy a hacer un movimiento. Eso. Moviendo la cabeza. Yendo a un lado. Yendo al otro. Y pasando la bufanda por atrás. Y calentando bien la zona del cuello. Eso. Perfecto. Y ahora vamos a dejar un bracito arriba. ¿Sí? Tratando de dejar que el brazo vaya hacia atrás. A ver. Esperen que me ubico acá. Hacia atrás así. Agarrando la bufanda. Y el otro bracito queda por abajo. Y vamos acercándonos. Tratando de llegar lo más cerca que se pueda. Una mano con la otra. ¿Sí? Entonces, dejando que los brazos estén acá. Vamos a ir despacito. Dejando caer al lado opuesto. Y volvemos. Inhalamos acá arriba. Exhalo. Me dejo caer. Y vuelvo despacito. Inhalo. Exhalo al lado opuesto. Y vuelvo. Y antes de cambiar de brazo. Quiero que hagan lo siguiente. Que estando con las piernas separadas. Ancho de cadera. Un poquito más. Voy a ir flexionando rodillas. Y voy a ir hacia adelante con los brazos en esta posición. Dejando que caiga todo el tronco y que cuelgue la cabeza. Y vuelvo a subir. Vuelvo a subir. Despacito. Despacito. Y vuelvo a bajar. Bajo. 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 Volvemos a subir. Ahí está. Y vuelvan a bajar nuevamente. Eso. Despacito. Subimos. Muy bien. Y ahora sí vamos a cambiar el brazo. Lo ponemos del otro lado. Sostenemos la bufanda. De alguna manera. El bracito que estaba arriba o abajo. Nos vamos acercando todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Para ver si podemos tocarnos los dedos. Eso. Y estar bien cerquita. Muy bien. Y despacito entonces separando ancho de cadera. Me voy lateral. Dejo caer. Y vuelvo. Y estamos movilizando. Justamente la zona dorsal. Donde tenemos la zona ingrata según los chinos. Que es el lugar por donde entran las enfermedades. Entonces, estamos tratando de llevar toda la energía allí. Y en los brazos también. A ver. En los brazos recordamos que tenemos meridiano de pulmón. Intestino grueso. Intestino delgado. Corazón. Maestro de corazón. ¿Sí? Y el triple recalentador en el dedo anular. Paramos acá. Nos acercamos bien con las manitos. Y vamos a ir hacia adelante. Vamos. Dejando que las rodillas se flexionen. Voy dejando que caiga el tronco. Exhalo todo el aire. Dejo que cuelgue la cabeza. Y vuelvo a subir hermoso. Inhalando. Y exhalando me voy de nuevo. Flexiono. Dejo caer. Dejo caer. Y volvemos a subir. Perfecto. Último. Vamos. Último. Me dejo caer. Precioso acá. Y vuelvo a subir. Ahí está. Maravilloso. Descansa en los brazos. Fíjense qué bien que quedó. Cómo se sienten. Vamos a hacer unos círculos hacia atrás. Y sientan los brazos. Sientan. Fíjense. Toda la vueltita. A ver. Hombros. Hombros atrás. Eso. Perfecto. Voy todo atrás y voy todo adelante. A ver. Ahí está. Bien los brazos. Sintiendo todo el movimiento en la espalda. A ver. Todo el movimiento. Si podemos agregar este movimiento. Miren. Tira adelante. Ven atrás. Volvemos con los brazos. Y vuelvo. Bien suavecito. Eso. Empujo. Vieron como que empuja la panza. La panza empuja. Los brazos van para atrás. El pecho. Volvemos. Empujo. Empujo. Y vuelvo. Eso. Inhalo. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Eso. Abro más. Y se sienten las piernas también. Y se sienten las rodillas. Sientan. Y sientan las plantas de los pies bien enraizadas. Muy bien. Última vez. Eso. Y volvemos. Un poquito acá de movimiento en la cadera. Que ya estuvimos con la bufanda. Pero bueno. Hacemos un poquito más redondo. Pongan las manitos que están súper calientes. En los riñones. A ver. Ahí. Vamos todo hacia un lado. Eso. Perfecto. Y vamos a ir todo al otro lado. A ver. Muy bien. Maravilloso. Y vamos a trabajar un poquito también las rodillas. Vamos a hacerles un masaje para calentarlas. A ver. Círculos aquí en las piernas. En las rodillas con las manos. Hacia adentro. Hacia afuera. Todo el movimiento. Bueno. Y vamos a hacer círculos hacia adentro ahora. Con el movimiento de la rodilla. Todo hacia adentro. Bien. Y todo hacia afuera. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y vamos. Ahora sí. A volver a agarrar nuestra bufanda. Y quiero que trabajemos un poquito los brazos. Miren. Vamos a dejar. Podemos doblar la bufanda para que no cuelgue tanto. Y dejarla ancho de hombros. ¿Sí? Que esté extendido. Así. Ancho de hombros. Y vamos a ir. Miren. Yendo hacia un lado. Y yendo abajo. Y arriba como haciendo un círculo. Quiero los pies ligeramente hacia afuera. Las rodillas. Que se van y flexionando. Y vamos a ir bajando y sentándonos lo que podamos. Miren. Lo que se pueda. Si uno no puede mucho porque le duelen las rodillas. No importa. Los brazos totalmente extendidos. Haciendo como fuerza hacia afuera para que no se nos doble la bufanda. Haciendo como fuerza hacia afuera. Muy bien. Inhalo. Exhalo cuando vengo por abajo. Y al revés. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a exhalar. Inspiro. Y exhalo. Muy bien. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Perfecto. Hacemos uno más. Y paramos. Muy lindos. Y ahora vamos a intentar. Yo me voy a acercar para que se vea bien. Vamos a intentar venir aquí. Miren. Ahora sí van a flexionar. Van a pasar por detrás. Con cuidado. Y van a volver acá adelante. A ver si se puede. Flexionando los codos. Y acercando los codos al costado del cuerpo. ¿Sí? Vuelvo. Eso. Y vuelvo a ir atrás. Y vuelvo acá adelante. Y si no puedo ir atrás, lo hago todo adelante. Miren. Ahí. Y acercando los coditos igual. Eso. Y tirando un poquito para afuera. Con las manos. Ahí está. Perfecto. Atrás. Y adelante. Muy bien. Y vamos a poner atrás. ¿Sí? La misma distancia. El ancho en la cadera de cada uno. Bueno. Y despacito entonces. Flexionando rodillas. Dejando los pies separados. También ancho de cadera. Me voy atrás. Y despego los brazos. Y ahora una vez que estoy acá. Estiro las piernas. Y dejo que los brazos caigan, caigan, caigan. Y dejo que caiga la cabeza. Y vuelvo. Flexiono rodillas. Bien el tronco. Bajan los brazos. Muy bien. Vamos de nuevo. Vamos. Inspiro. Exhalo. Me voy abajo. Despego. Y extiendo piernas. Y siento que se me estira todo. El pecho. Los brazos. Todo, todo, todo se está estirando. Vuelvo. Despacito, despacito. Flexiono. Redondita la espalda. Subo. Eso. Cada uno lo que puede. Acá nadie se copia a nadie. Vamos a bajar de nuevo con las rodillas flexionadas. Vamos a despegar los brazos de la espalda. Vamos a dejar caer la cabeza. Y ahí extendemos piernas. Y nos quedamos un ratito. Y vuelvo despacito, despacito. Muy bien. Bueno. Perfecto. Vamos ahora a hacer un ejercicio, pero sí en la bufanda, que es para abrir todos los canales de energía. ¿Sí? A ver cómo estamos con nuestro tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto se puede hacer sentado también en una silla, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad de sentarnos así a caballo, como nos vamos a sentar. Nos sentamos a caballo. Entonces, quiero que me siga. Miren. Inspirando, contraigo un poquito todo el suelo pélvico. Traigo las manos aquí. Y exhalando, como que abrazo a mi árbol. Eso. Vuelvo a inspirar y abro los brazos y llevo las palmas bien abiertas hacia arriba. Y exhalando el aire, voy a llevar las manos acá atrás de la cabeza y voy a empujar hacia el techo con las palmas bien hacia arriba. Pero estiren los brazos. Ya me vieron las palmas, ¿eh? No van a salir ahora. Estiro. Y ahora voy a cerrar los puños y voy a bajar por aquí adelante. Muy bien. Y con estos puños cerrados me voy a ir. Miren, como yendo hacia atrás hacia los riñones, pero voy a despegar los brazos y voy a abrir las palmas y voy a dejar caer el tronco. Me quedo acá, abro bien las palmas hacia arriba. Muy bien. Bajo por los laterales. Llego a los pies y extiendo las piernas y dejo caer la cabeza. Eso. Muy bien. Y para volver voy a flexionar rodillas, voy a volver trayendo las manitos como que traigo toda la energía de la tierra. Inspiro y contraigo el suelo pérdico. Exhalo y abrazo a mi árbol. Inhalando, abro las manos, llevo las palmas hacia atrás. Eso. Exhalando, llevo las manos detrás de la cabeza y empujo hacia arriba. Inspiro. Y extiendo las piernas acá. Y agarro los puños cerrados. Exhalo. Por la boca. Muy bien. Inhalo. Abro los brazos. Me voy para atrás. Dejo caer la cabeza. Exhalo todo el aire. Vuelvo a poner las manos sobre las piernas. Estiro piernas e inspiro. Exhalo. Flexiono. Inhalando. Subo despacito, despacito. Contraigo glúteos. Es interés. Exhalo. Me siento. Y hago mi árbol. Abrazo bien mi árbol. Muy bien. Inspiro y abro. Y me voy hacia atrás con las manos por detrás y empujo al techo y estiro las piernas. Inspiro. Inspiro. Cierro los puños. Exhalo por la boca. Y acá, obviamente, todo para adentro. Muy bien. Inhalando. Voy abriendo el pecho. Aquí ya llené por completo. Exhalando. Me voy a ir hacia atrás. Dejando bien los bracitos abiertos. Palmas hacia atrás. Perfecto. Bajamos los brazos a los pies. Extiendo piernas. Inspiro acá para estirar. Y volvemos despacito. Exhalando. Inhalando. Voy subiendo. Contrayendo glúteos. Esfínteles. Todo. Venga. Exhalo. La postura del árbol. ¿Y saben qué? Me puedo quedar un ratito más acá en la postura del árbol. Porque la postura del árbol abre por sí misma todos los canales. Respiren. Esto tiene que haber dado mucho calor, ¿eh? Una sensación de bienestar. De estirarse. Todo. Hago aquí el árbol. Me quedo un ratito más. Y siento los pies. Las plantas de los pies. Siento las pantorrillas y las rodillas. Y las piernas. Sientan las piernas. Y vamos a ir inhalando, abriendo el pecho, el corazón. Abro las palmas. Recibo la energía del cielo. Eso. Exhalo. Me voy por detrás. Ahí me siento un poquito, ¿sí? Un poquito más. Empujo. Hacia arriba. Palmas al techo, ¿sí? Palmas al techo. Inspiro acá. Eso. Agarro toda la energía. Cierro los puños. Soplo por la boca. Y contraigo. Muy bien. Pancita. Suelo pélvico. Todo lo que se pueda contraer. Me voy hacia atrás inhalando. Abro el pecho. Y cuando llego a la postura máxima de abertura, exhalo. Acá. Exhalé. Mantengo acá la posición. Muy bien. Dejo que los brazos bajan. Inspiro. Muy bien. Mantengo acá como se estira toda la parte de las piernas. Y volvemos a subir. Inspirando. Vuelvo a subir. Contraigo suelo pélvico. Contraigo todo. Y exhalo. Y me quedo en la postura del árbol. Otro ratito. Otro ratito. Lo vamos a hacer. Esta es la última vez. Abrimos el pecho al corazón. Eso. Nos vamos por detrás. Empujo hacia arriba con las palmas. Estiro piernas. Traigo los puños. Soplo por la boca. Muy bien. Voy hacia atrás. Y extiendo los brazos. Las rodillas semiflexionadas. Acá. Me estiro. Me estiro con los brazos atrás. Y dejo caer los brazos. Me voy a los pies. Y estiro piernas. Piernas bien estiradas. Vuelvo despacito. Inhalo aquí. Contraigo otra vez toda la parte del suelo pélvico. Y vuelvo a ubicarme en la postura del árbol. Bueno. Fíjense ahora. Estamos acá en la postura del árbol. Y vamos a cerrar esta posición. ¿Sí? Nos mantenemos acá dejando los dedos medios. Y hagan lo siguiente. Como estuvimos ya estirando todo. Y abriendo todos los canales. Vamos a ir hacia un lado. Vamos a volvernos. Vamos a ir hacia el otro lado. Y despacito nos vamos a quedar en el medio. Y vamos a ir hacia abajo otra vez. A buscar la energía de la tierra. Vamos a subir. Vamos a contraer un poquito el suelo pélvico. Subo, subo, subo. Me voy hasta la altura de los ojos. Y vuelvo a bajar. Y llevo mano derecha. Y después mano izquierda si soy mujer. Y al revés si soy varón. Y mantengo acá las manitos por debajo del ombligo. Dos dedos debajo del ombligo. Así. Respiro, me quedo. Y siento como el cuerpo empieza a balancearse. ¿Sí? A hacer como un equilibrio ahí. A jugar con el equilibrio en las plantas de los pies. Y siento todo energizado. Los brazos, las piernas, la espalda. Fíjense esta sensación de haber trabajado y de haber abierto todos los canales de energía. Fíjense las manos cómo se sienten calentitas. Cómo se siente el calor aquí debajo del ombligo. Sientan. Sientan el calor. Respiro, mantengo la posición. Es muy agradable. Es muy agradable y muy, ¿cómo les puedo decir? Es como que va serenando el corazón, va serenando la mente. Todo se va calmando. Es como si una calma muy, pero muy profunda fuera invadiendo todo el cuerpo. Y nos podemos quedar un ratito más. Un ratito más. Sientan, sientan. Los brazos se aflojan. Los hombros se aflojan. ¿Podemos dejar los ojos entrecerrados mirando el suelo? ¿O totalmente cerrados si alguien se anima? Y dejamos que el cuerpo oscile. Vaya para atrás, vaya para adelante. Sentimos las rodillas, sentimos las pantorrillas y las plantas de los pies. Y todo el resto del cuerpo está relajado. Los brazos, los hombros, la cabeza. Toda la energía está acá, por debajo del ombligo. Muy bien. Y me quedaría un ratito más, pero bueno, ya es bastante, ya es suficiente. Separo las manos, me voy hacia abajo, a los costados de las piernas. Voy a volver aquí. Voy a ir todo hacia los ojos y voy a volver a empujar hasta la puntita de los dedos y me voy a quedar acá unos instantes. Esta es otra postura para tomar energía. Me quedo acá unos instantes y relajo las manos y siento las yemas de los dedos, las palmas. Las manos sientan. Es como si pudiéramos percibir la energía que está entrando por nuestras manos, que son como antenas y que se conectan con toda la energía alrededor. Toda la energía alrededor nuestro. Estamos conectando con esa energía y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empujar con la mano izquierda, vamos a empujar con la mano derecha, como si estuviéramos tocando una nube, el vapor de una nube. Ahí está. Y la cadera también se mueve. Una mano y la otra. Eso. Muy bien. Y bajo mano izquierda y vamos a ir haciendo el movimiento hacia adentro, todo hacia adentro. De afuera hacia nosotros. De afuera hacia nosotros. Eso. Muy bien. Una vez que hicimos este movimiento suave. Ahí está. Perfecto. Vamos a agregar este otro. De hacer las manos de nubes, vamos a ir rotando. La mano siempre va a estar con la palma hacia adentro. Eso. Y vamos a un lado y al otro. Y sentimos los brazos. Y saben que quiero que sientan las piernas. Sientan las piernas, cómo están fortalecidas, cómo se siente la diferencia. Hago un movimiento más y hago otro más. Muy bien. Y paro acá abajo y vamos a cerrar ahora yendo hacia arriba. Y exhalando todo el aire, vamos llevando otra vez la energía al bajo vientre. Vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar. Y lo hago por última vez. Inspiro y exhalo. Y ya estamos aquí. Perfecto. Volvemos con las piernas. Unos masajitos porque estuvieron muy bien todo este tiempo. Unos masajes. Voy por adentro, bajo por afuera, subo. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y ahora sí. Nos vamos a sentar. A ver, déjenme ver que este esté bien ubicado. Todo bien. Nos vamos a sentar. Ahí estamos. Vamos a trabajar un poquito los pies. Vamos a calentar acá. ¿Saben que quiero? El puntito este que estuvimos apretando con la pelotita hace un ratito. Justo por debajo de la almohadilla. Ponemos la palma. Y hacemos unos círculos hacia adentro. Habría que hacer 100 círculos, ¿vieron? Pero no vamos a hacerlo nosotros ahora. Eso se los dejo tarea para el hogar. Ahí. Va a quedar el pie con una sensación de electricidad. Y después hacemos las vueltitas. A ver. Toda la vueltita acá. Y toda la vueltita al revés. Eso. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Y vamos a agarrar el otro piecito. A ver. También ponemos. Hacemos coincidir el punto 8 acá de Maestro de Corazón. Con la almohadilla. Y hacemos todo aquí. Círculos hacia adentro. Hacia nosotros. Para sentir esa electricidad. En el pie. Círculos hacia adentro. Ahí está. Muy bien. Y hacemos toda la vueltita acá. Hacia un lado. Y hacia el otro. Genial. 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 Muy bien. Perfecto. Una vez que hicimos la vueltita. Dejamos las piernas ahora. Flexionadas. Nos vamos a tocar el punto 36 de estómago. Bien acá. Para seguir fortaleciendo piernas. Muy bien. Bien. Y. Vamos a ir. Despacito. Separando las dos piernas. A ver. Ubicando los glúteos. Bien atrás. Bueno. Y vamos a agarrar nuestra bufanda. La vamos a poner en uno de los pies. Y quiero que. Sosteniendo bien los brazos. Haciendo fuerza. ¿Sí? Voy a ir. Sacando pecho. Y voy a ir dejando que vaya cayendo el tronco. Cuando ya veo que no puedo caer más. Ahí sí. Redondeo la espalda. Dejo caer la cabeza. Me acerco a la pierna. Lo que puedo. Que no duele a la cintura. Eso. Y volvemos a subir. Entonces. Saco pecho. Inspiro. Espalda bien derecha. Giro hacia la pierna. Y voy dejando caer. Y voy bajando, bajando, bajando. Ahí está. Y volvemos. Muy bien. Y nuevamente. Voy despacito, despacito, despacito. Me caigo aquí. Y vuelvo. Y vamos del otro lado. Ponemos acá la bufanda en el pie. Separamos las piernas lo que se pueda. Giramos el tronco hacia la pierna. Inspiro. Y exhalando. Voy como sacando pecho. Y cuando llego al lugar máximo. Dejo que caiga la cabeza. Y me acerco a la pierna. Y respiro acá. Y siento la pierna atrás. Eso. Volvemos despacito. Vamos. Nuevamente. Inhalando. Exhalando. Exhalando. Me extiendo. Me estiro. Siento las dos piernas que están trabajando. Y vuelvo. Esto de estirar las piernas es para el hígado y para el reyón. ¿Sí? Volvemos a inspirar. Volvemos a bajar. Dejo caer la cabeza. Y el dolor, la sensación de estiramiento, tiene que estar en la parte posterior de la pierna. ¿Sí? Vuelva. Vuelvo despacito. Perfecto. Vamos entonces ahora a sacar la bufanda. La vamos a dejar acá de costadito. Y nos vamos a acostar boca arriba. Siempre que nos acostamos, nos ponemos de costado. Hacemos un suspiro. ¡Ah! Siento cómo está la espalda, cómo se apoyan los hombros, la cadera. Sentimos absolutamente todo. ¿Sí? Y vamos a trabajar haciendo un movimiento de balanceo lateral. A ver. A ver el balanceo. Eso. Voy a un lado. Voy al otro. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Hacemos redondo para acomodar el sacro, para acomodar todo. A un lado. Y al otro. Eso. Muy, pero muy bien. Y vamos a dejar los piecitos en el suelo. Vamos a ir despegando la cola, suavemente, suavemente. Me voy a ir hacia arriba con manos de cuchillo. Me voy a quedar acá. Me entona el pecho. Acomodo los hombros. Y desde acá voy a ir con un brazo atrás y el otro abajo. Un ratito. A ver cómo se siente el movimiento justo ahí atrás entre los homócratos. Hago uno más y hago otro más. Y paro acá atrás y entrecruzo pulgares y voy a ir bajando vértebra a vértebra. A ver cómo se siente toda la espalda. Cintura, glúteos. Y volvemos con los brazos. Maravilloso. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos. Pero ahora vamos a juntar un poquito más los pies. ¿Sí? Un poquito más adentro que el ancho de la cadera de cada uno. Y nos vamos arriba. Y me estiro. Eso. Y voy a ir atrás con los brazos y voy a entrelazar los pulgares. Y voy a estirar bien los brazos para ir bajando y masajeando toda la espalda. Vértebra a vértebra. Hay que llevar la cadera hacia arriba a la zona de la pelvis para apoyar primero la cintura. Y recién después los glúteos. Y volvimos. Eso. Perfecto. Y ahora vamos a ubicar. Miren. Vamos a poner los dos piecitos acá en la bufanda. Vamos a estirar un poquito más la parte posterior. Tratando de llevar desde la vertical, ¿sí? Nos vamos todo a ver. Como si fuéramos hacia nuestra cabeza para estirar las piernas atrás. Y vuelvo. Y vuelvo a estirar un poquito. Y vuelvo. Que no duele la cintura. Si llegara a dueler la cintura hay que poner un almohadón debajo del sacro, ¿sí? Volvemos a estirar. Eso. Muy bien. Y haciendo movimientos circulares. Miren ahora. Como si hiciéramos el de la bicicleta pero con las dos piernas juntas. Ahí está. Perfecto. Hago uno más. Y hago otro más. Y paro. Y voy a dejar solamente la pierna derecha ahora. Y voy a dejar que caiga mientras que cae la otra pierna hacia afuera, la que está flexionada. Y volvemos y cruzamos. Vuelvo a abrir. Se abren las dos. Vuelvo a cerrar. Se cierran las dos. A ver. Eso. Aquí. Hago uno más. Muy bien. Y ponemos el otro pie. Y me corro un poquito. A ver. Abro. No vale que se despeguen los glúteos, ¿vieron? No. Los dos glúteos pegados. Así que abrimos hasta donde podemos. Abro lateral y cruzo. Y vuelvo a abrir. Y vuelvo a cruzar. Muy bien. Hagan uno más. Y paro. Paro acá. Muy bien. Vamos a ir a buscar ahora. A ver. Nuestra toalla enrollada. ¿Vieron? Que le pueden poner como si fuera un elastiquito aquí. Ahí. ¿Sí? A ver si lo ven. Eso. Ponemos el elastiquito. Déjenme mirar. Ahí estamos. Todo ahí que quede bien. El tiempo sobre todo. Me voy a poner acá. Ahora. Me ubico con la toalla enrollada debajo del sacro. Y llevo las piernas acá arriba. Y me estiro. Eso. Respiro. Respiro acá. Me quedo un ratito sintiendo los pies. Aflojen los pies. Aflojen las manos. Eso. Me quedo un ratito acá en la postura invertida. Podemos contraer y aflojar toda la zona del suelo pélvico. Eso. Mantengo la posición. Y hacemos. Podemos hacer las ranas. ¿Sí? Abriendo y cerrando. Y volviendo a abrir. A ver. Toda la vueltita. ¿Sí? Estirando. Y al revés. Todo al revés. A ver. Todo al revés. Eso. Y las bicicletas no. Porque ya hicimos la otra que hicimos con las piernas juntas. ¿Vieron? De todas maneras hicimos todo hacia adelante. Y si quieren pueden hacer al revés un poquito más. El que quiere me hace una bici también. Porque las bicis son muy buenas para las rodillas. A ver. Tenemos un tiempito. Así que las podemos hacer. Y al revés aquí. Bueno. Y ya nos quedamos un ratito con las piernas flexionadas sobre el vientre. Estirando bien la cintura por detrás. Estirando bien la cintura por detrás. Ahí está. Presionamos la pancita. Volvemos a presionar. Bueno. Maravilloso. Se pueden quedar aquí en el suelo. Yo me voy a acercar para masajear acá las muñecas. A ver. Me acerco aquí. Vamos a masajear. Miren. Muñecas. Todo aquí. Como una muñequera apretada. Y vamos haciendo el giro. ¿No? Del otro lado lo mismo. Masaje total. Presionando, presionando. Eso. Y aquí. Entre el dedo índice y el dedo mayor. Miren. Exactamente acá. Hay un puntito que es bastante. Sensible. Y que se puede utilizar. Para cuando hay problemas en las cervicales. ¿Vieron? Entre el índice y el dedo medio. Ahí. Lo presionamos. Presionen lo lindo. A ver. Se siente, ¿no? Bueno. Este puntito es para todos los problemas del cuello. Todos. Y de hombros también. Muy bien. Tenemos toda la columna reflejada acá en el dorso de la mano. ¿Sí? Cervicales. Cervicales. Dorsales. Y lumbares. Vayan tocando y vayan sintiendo. Y lo vamos a hacer del otro lado. Vamos entonces a tocar el del índice. ¿Sí? Entre el índice y el dedo mayor. Presionamos. Según el lado, el lado que está peor, se va a sentir más dolor. ¿Sí? En la mano. Y voy al de las dorsales. Entre el dedo medio y el anular. Eso. Y me voy a las lumbares. Muy bien. Bueno. Y para finalizar, para finalizar, vamos a refregar bien las manos que se calienten bien, bien otra vez. Y vamos a masajearnos las orejas. Tirando de los lóbulos, llevando toda la energía al pabellón. Y sintiendo cómo está, cómo están las orejas. Tiren de los lóbulos. Calentando bien todo. Bueno. Espero que se sientan muy, pero muy bien. Y nos vamos a ver la próxima clase, la próxima semana. ¿Sí? El próximo fin de semana. Les mando un beso enorme. Y nos vemos. Nos vemos y espero que estén, pero muy, muy lindos. Y hagan un buen relax ahora. Hasta la próxima.